Ahora vamos a hablar de una situación que presentábamos en nuestros títulos y que tiene que ver con esto de ir y venir. ¿Dónde irás? Sí, en la ruta internacional número 7, 60 del lado chileno. Los chilenos muestran en el paso fronterizo una obra que es extraordinariamente hermosa, imponente. Después de muchos años, ¿es cierto, Vanina, no? Sí, cuatro años, Fernando, al menos, porque los trabajos comenzaron en 2015. Ahora vas a ver la crónica completa porque te proponemos ingresar a este complejo mucho antes de que sea inaugurado, porque dicen que desde octubre ya estaría operativo. Estamos en el nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, una obra que comenzó en el año 2015 y que contempló una inversión por parte del Estado chileno de 80 millones de dólares. Lo que busca es agilizar el paso tanto de automóviles particulares como de buses y estaría inaugurado a fines del mes de octubre. La nueva aduana Los Libertadores es 10 veces más grande que la actual. El 30 de septiembre se hará una primera prueba y si todo marcha bien, estará operativo en octubre. Se ubica a menos de un kilómetro del actual predio y tiene 30.000 metros cuadrados. Así luce ahora la vieja. Y así quedó la nueva. Tiene dos niveles. Abajo se realizarán los trámites para buses y camiones y el primer piso será exclusivo para vehículos particulares. Hay 15 cabinas que atenderán a la vez y bajo techo. Da cuenta, digamos, de la importancia que el gobierno de Chile le ha dado al sistema integrado Cristo Redentor y particularmente al paso Los Libertadores. El paso Los Libertadores es el paso más importante de carga en Chile. Cerca del 48% de la carga que ingresa a Chile lo hace por Libertadores. Digamos, hacer la frutilla de la torta para que estas esperas que siempre hemos vivido en el verano los argentinos se reduzcan muchísimo. El nuevo complejo aduanero estará abierto las 24 horas. Su función principal será descongestionar y acelerar los trámites. Hoy se pueden atender hasta dos colectivos a la vez y a partir de octubre se asistirán ocho al mismo tiempo. De 10 camiones se atenderán en simultáneo a 20. Y de 5 familias, ahora podrán hacer los trámites a la vez 15 autos particulares. Las instalaciones tendrán una capacidad 400% superior a la actual. Calefacción, baños, oficinas y hasta sector turístico. Queremos que no sea un elefante blanco, que no sea solo una inversión, digamos, linda, bonita, de una bonita arquitectura, sino que permita también que las personas brinden un mejor trabajo y las personas que circulen por acá lo hagan con mayor comodidad, pero también ojalá con mayor fluidez. La relación bilateral de ambos países, de naciones directamente, nosotros participamos como provincia. Antes no participaba la provincia de esas reuniones. Nosotros participábamos como provincia en todas las reuniones que realiza tanto la Cancillería chilena como la Cancillería argentina. El control de equipaje es otra de las innovaciones más destacadas. El sistema intenta asemejarse al de los aeropuertos en tecnología, diseño y eficacia. La inversión del Estado chileno fue de 80 millones de dólares y demoraron cuatro años en realizarla. Las obras comenzaron en 2015 y en el próximo verano ya será un hecho para todos los mendocinos que regresen del país trasandino. 30 minutos, ese es el objetivo. Pasar por Libertadores hasta en época estival no debería demorar mucho más. Esas son las obras, Fernando, que como les decíamos, van a ser inauguradas en octubre. El complejo ya está listo, lo viste en imágenes, sí, claro, pero por cuestiones administrativas todavía no está abierto al público y esa primera prueba va a ser a fines de septiembre. De todas maneras, esas son obras del lado chileno, del gobierno chileno, pero que se integran de alguna forma a las mejoras de todo el corredor bioceánico y a la comunicación argentino-chileno que se viene hablando desde hace un tiempo en este gobierno. Bani, ahí estamos viendo en primer plano el túnel de Caracoles. Sí. El túnel Caracoles, así se llama. ¿Por qué lo ponemos en primer plano? Porque esta obra que se anunció solicitación a principios de julio va a comenzar a fines de este año, también se habló en este recorrido que se hizo, de la importancia de integrar las obras de lo que será el nuevo túnel Caracoles a el complejo aduanero. El túnel Caracoles, ¿cuál será la misión que cumplirá? La idea es descongestionar el tránsito de camiones sobre todo y lo que va a hacer es, con tres kilómetros en cada túnel, unir también con cinco pasarelas al menos ambos túneles. El Caracoles, que es el ex paso ferroviario, como todos lo conocen, y este túnel que estamos viendo en imágenes. Es decir, se utilizará un túnel para ir y otro túnel para venir. Exactamente. Marcelo, ¿te acuerdas cuando hace varios años nosotros dábamos, me acuerdo aquella noche, que era una cosa que se mantenía secreto bajo siete llaves sobre la utilización de esta infraestructura absolutamente ociosa por muchísimos años? Sí, sí. Lo contamos en aquel momento. ¿En la gestión de Jaque fue? No, en la de Francisco Pérez. ¿En el inicio de la gestión de Francisco Pérez? En la gestión de Francisco Pérez, porque se caía ya definitivamente esa obra majestuosa que se había proyectado por mucho tiempo, que era el túnel de baja altura de 52 kilómetros, el famoso proyecto de Tainicagua, ¿se acuerdas? Claro. Hace muchos años. Era casi como hacer un túnel que está debajo del canal de La Mancha, por ejemplo, que une Inglaterra con Francia. Era algo parecido, similar. Cuando se cae el financiamiento, se cae el interés. Desde Vialidad Nacional, durante la gestión de Pérez, comienzan a negociar con la provincia el posible traslado, traspaso del túnel Caracoles a la provincia de Mendoza para que entre en su jurisdicción. Y con eso comenzar la descongestión del Cristo Redentor. Se dejó prácticamente en el camino y se retoma ahora con la gestión de Macri a nivel nacional y la de Cornejo a nivel provincial. Y hace 15 días, 20 días, el ministro Guillermo Dietrich dio detalles de esta obra que ya se ha lanzado, ya ha comenzado y las obras comenzarían ahora a fin de año. Sería para volver el túnel Caracoles. Se va a utilizar el Cristo Redentor para cruzar y para volver el Caracoles. El Caracoles. Y Vanina, tenemos más. Sí, cinco galerías que unan ambos túneles, como decía Marcelo Torres. Quien dio detalles hoy de estas obras que todavía no comienzan fue el ministro de Gobierno. Es una obra que va a permitir, bueno, primero la apertura de ese túnel y la puesta a punto para vehículos, un túnel que era del ferrocarril, con galerías de interconexión, o sea, con pasos peatonales y de vehículos, creo que son cinco galerías entre peatonales y vehículos para conectarlo con el otro túnel. Eso va a permitir, una vez terminado ese túnel, puesto a punto y que esté ya en funcionamiento. Recuerdo que ya el túnel está licitado, a principios de julio se hizo el llamado a licitación. Bueno, eso va a permitir también la puesta en condiciones que requiere modificaciones estructurales el túnel Libertadores.